¿Qué es la naturaleza interna y externa? 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 ¿Qué es la naturaleza interna? ¿Qué es la naturaleza interna y externa? ¿Qué es la naturaleza interna? 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 No se trata de una relación entre el hombre y la naturaleza o las semejanzas diferentes y superioridad que parece que pretende mantener el ser humano frente a los animales, dado que en realidad, es decir, en el ambiente en el que se desenvuelve, coexiste de una manera más cercana él y sus congéneres con las cosas, es decir, con las máquinas y con animales. Para Anders, el hombre es ajeno al mundo y la experiencia es la forma en la cual éste puede vincularse y establecer un conocimiento con la naturaleza, con lo cual su relación y conocimiento sea siempre a posteriori, puesto que si recordamos, no hay nada fijo en la naturaleza humana, todo lo que construye servirá como medio para crearse un mundo que en rigor no existe para ello, a pesar de que éste se encuentre en él. Así afirma Horkheimer en su texto acerca de la libertad, se trata, según Kant, de un conocimiento a posteriori. El hombre está instalado en el mundo de tal manera que sólo puede alcanzarlo posteriormente. Él viene al mundo del que inicialmente está excluido, no está integrado en él, ni está en equilibrio, ni está hecho a su medida, de manera que no puede tener de antemano una noción material de él. Así, en el hombre, si bien esta materia a priori también le pertenece, ésta no lo determina ni tampoco es suficiente para su estancia y permanencia en el mundo. Necesita colmar su necesidad construyendo un segundo mundo para él, en el cual pueda desarrollarse a partir del conocimiento a posteriori que genera su relación con la realidad. Cito Anders, como Homo Faber, el hombre hace algo del mundo, lo modifica con su intervención, le transmite su propio devenir, cree en él especies nuevas e imprevisibles, construye un mundo propio, una superestructura. El hombre necesita un mundo diferente para vivir, para superar a través de la invención el mundo que se lo crea. Esta falta de especificidad, aunada a la necesidad de conocer el mundo de manera posteriori, brinda al ser humano experiencia. Ésta se definirá como el modo en el que se comunica con el mundo y a partir de esta vinculación puede elaborar estos conceptos que ayuden a satisfacer su necesidad de integración. Así, el ser humano crea, transforma y se relaciona con aquello que construyen, las máquinas. Si bien en un primer momento las herramientas ayudaron al ser humano o a muchos animales más a facilitar sus tareas y conseguir un mayor provecho en menos tiempo y con menor esfuerzo, la relación con las máquinas funcionaba de una manera diferente. Éstas sustituían al trabajo del hombre, ya que no eran extensiones de él, como sucedía con las herramientas, sino que el hombre funcionaba o llegó a funcionar como una pérdida en ellas. Las máquinas ayudarían a convertir la naturaleza hostil del entorno en un medio artificial favorable para el desarrollo, para el progreso. Para Anders, este progreso va acompañado de la tecnología, encontrando en ella un modo de resarcir y sobrellevar la vergüenza que trae consigo ser contingente. Esto es, ser mortal, imperfecto, anticuado y obsoleto. Para Horkheimer, la relación que se establece entre hombre y naturaleza es a partir de una relación de dominio expresada en la ciencia positiva, pues el ser humano, cita Horkheimer, conoce la naturaleza en la medida que puede manipularla. Así pues, el hombre de ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. La naturaleza es enfatizada como un objeto ajeno al hombre, puesto a su disposición, al mismo tiempo que los hombres se esfuerzan por sobrevivir dentro de un medio que, aunque creado por ellos, se exige relativizar los fines y llevar a identificar la razón con la capacidad de adaptación. Las fuerzas económicas y sociales asumen el carácter de potencias naturales ciegas que el hombre ha de dominar, adaptándose a ellas para sobrevivir. Como resultado final del proceso, tenemos por una parte el sí mismo, el yo abstracto, vacío de toda sustancia que no sea su intento de convertirlo todo. El cielo y la tierra son medios para su conservación y prevalecimiento. Y por otro lado, tenemos una naturaleza vacía, degradada a mero material, a mera materia prima, que ha de ser dominada sin otro fin ni otro objetivo que el de dominio mismo. En este punto podremos preguntarnos, ¿cómo la humanidad continúa? ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto? ¿Alguna acción tajante que pueda disminuir o contener los actos que nos llevan? Afirmaría Anders, de camino al apocalipsis. En la respuesta, confluyen nuevamente nuestros autores en afirmar que el progreso es un factor relevante para este enriquecimiento, pues para el autor de la crítica a la razón instrumental, la idea del progreso humano tiene su fundamento en la naturaleza dialéctica de la razón, y con ello la predominancia del carácter subjetivo de esta razón que se torna en instrumental. En el caso de Anders, la ceguera del apocalipsis, está sustentada en dos causas entrelazadas. La primera es la ilusión ilustrada del progreso, en la cual el futuro ya no es un objeto de espera incierta, de designios divinos ni de fuerzas desconocidas, pues ahora el ser humano tiene la capacidad no sólo de anticiparse o predecir acontecimientos naturales, como lo pudieran ser tormentas, temblores, eclipses, sino que ahora puede producirlos. El futuro ya no acontece, sino que se produce según sus intereses económicos y políticos. Mientras que la segunda causa, la ceguera del apocalipsis, radica en un concepto que va a denominar como desfase prometeico, es decir, el ser humano posee poca o la nula habilidad de comprender y de imaginar las terribles consecuencias que le vienen de sus creaciones, pues vivimos bajo el influjo de una fascinación por el poder tecnológico que hoy por hoy constituye la fuente de un riesgo mayor para el futuro de la condición humana, e incluso para su mera supervivencia. Si en la conciencia del hombre actual hay algo que se considera absoluto o infinito, afirma Anders, ya no va a ser el poder de Dios ni el poder de la naturaleza, por no hablar de los supuestos poderes de la moral o de la cultura. Lo que va a predominar va a ser nuestro poder. En lugar de la creación ex nihilo que manifiesta la omnipotencia, ha aparecido de su contrapoder, es decir, la potesta aniquilación, la reducción ad nihilo. Un poder que está en nuestra propia mano, pues la omnipotencia prometeica anhelada desde hace tanto tiempo se ha hecho en verdad nuestra, aunque de forma diferente al esperado, dado que poseemos el poder de ponernos fin a unos a los otros, somos los señores del apocalipsis o infinitos somos nosotros. Pero ¿qué alternativa nos queda sin nada de ser conscientes de nuestras incapacidades, deficiencias y responsabilidades?, afirmará Anders, al comprometernos con nuestras acciones, convirtiendo tanto el presente como el futuro en un objeto de nuestra responsabilidad. Y es que si somos capaces de gestar el porvenir, podemos cambiarnos de ciegos ante los peligros que hemos suscitado. Hay que ampliar nuestra capacidad imaginativa y de acción para observar y actuar un horizonte más dilatado e incluso exagerado al alcance de nuestros actos y decisiones. En esta, la propuesta de Anders es ampliar la imaginación, es decir, tener una imaginación moral donde podamos imaginar frente a un mundo catastrófico, como pudiera ser en este anuncio que él hace de Estamos cerca del apocalipsis, ampliar las dimensiones de las consecuencias de nuestras creaciones, no sólo de manera inmediata, sino futura. Y si tenemos un compromiso con las generaciones, o sea, un compromiso que menciona él, ya me llaman ya de nuestros abuelos y padres, que por lo tanto tenemos la responsabilidad de continuarlo. Entonces, cito a Anders, nosotros tenemos que tratar los futuros acontecimientos temporalmente más lejanos para sincronizarlos con nuestro único punto temporal, el ahora, como si sucediera justamente en el presente. Pues acontecen hoy porque dependen del presente y en tanto acontecen actualmente nos concierne, porque justo ahora lo solicitamos a través de lo que hacemos en este apartado. Gracias.